Muy temprano amaneciéndome al beber, en la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear, soy de sombrero, cual debe ser Tengo muy claras mis metas, tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural, portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané, un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados, en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazón que lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar, lo mejor que ha probado mi paladar Su regaño no se me van a olvidar, ni respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo, de eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley, aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad, y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar, el ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza, y en mi troca un buen corrido Pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Al chingazón que lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá, he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando, pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Y allá donde soy, todos extrañan Amigos sinceros que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y suena el sol Y suena ese chiquitito No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando, pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos extrañan Amigos sinceros que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Amigos sinceros que tienen palabras Y esta es otra pa' mi papá Y aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Como me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo admiro a ese viejo Y los consejos de un buen padre Nunca se olvidan Esos se quedan para siempre Y es Miguel Padilla Oiga Y somos Arby Music Nunca lo he visto llorar Tiene corazón de acero Mucho le tocó sufrir Yo sé que llorar en silencio Yo sé que llorar en silencio Como me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos serán más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Esta es otra pa' mi papá Porque yo admiro a ese viejo Yo sé que llorar en silencio Y poder darle un abrazo Gracias por ver el video. 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 Estamos con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.